He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto de espada mágica indigre ¡Por el pleno de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un ferido sumo poderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo ¡Fuerzas mandadas que me han tirado! Solo tres seres comparten este secreto La Reina Sorceress Man of Arms y Orko Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.